Y atención porque mañana se activará el operativo frío polar para asegurar el resguardo de las personas en situación de calle debido a los fríos que pronostica el tiempo para los próximos días. Bueno, vemos el informe. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa va a disponer de unidades para que haya una mayor oferta de resguardo para justamente personas en situación de calle. En lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior se van a incrementar los operativos para colaborar con los traslados a los diferentes centros tanto del MIES como del Ministerio de Defensa. En lo que tiene que ver con ACE se va a estar colaborando con más cantidad de ambulancias y con los policlínicos móviles que tenemos en forma conjunta. Y desde el MIES, por supuesto, se va a incrementar tanto el personal como las acciones a los efectos de dar un resguardo mayor porque aparte es una ola de frío muy particular porque generalmente en esta época nos encontramos con temperaturas más bajas de las que estamos transitando este año. Entonces el cambio para una persona que está en situación de calle de 16, 17, 18 grados a lo que es una ola de frío es un cambio muy tajante. Entonces eso hace que el resguardo tenga que ser mayor. Gracias por ver el video.